El Estatuto de Oposición viene siendo una asignatura pendiente desde la Constitución del 91, que creó esta figura, pero no se ha reglamentado desde entonces. El proceso de paz es una buena ocasión para llevarlo a la práctica, pero tiene que ser un Estatuto de la Oposición enriquecido, no empobrecido. Es decir, no se puede reducir a las garantías que tienen los políticos de ejercer la oposición, sino tiene que ampliarse a incluir a los ciudadanos para que los ciudadanos sientan que tienen acceso a la información, que pueden organizarse en veedurías desde la sociedad civil para cuestionar el poder, para acceder a la información, para hacer control político de veedurías ciudadanas. Porque un aspecto fundamental de la transición de la guerra hacia la paz es la participación ciudadana, es la garantía de que las instituciones le dan acceso a los ciudadanos para que se informen y para que puedan participar con conocimiento y con plena responsabilidad como actores y ciudadanos en democracia. Entonces, ese aspecto del Estatuto de la Oposición es muy importante que quede plasmado en el espíritu de este proyecto que estamos debatiendo en el Congreso.